Hola, soy Javier González, vengo de Durango, Durango. Ser en Durango fue algo muy bonito, o sea, no tuve mucha infancia allí, pero lo que viví, o sea, pues fue muy bonito para mí, crecer con mi hermano y eso, o sea, cuando mis papás iban a trabajar, pues era con el que me quedaba y pues toda mi infancia, o sea, me la pasé con él, y como es un año más grande que yo, o sea, éramos muy, muy cercanos, como éramos más o menos de la misma. Primero empieza por mi papá, pues él jugaba igual ahí, como quieran decir, o sea, en el barrio, y pues mi chiquito siempre nos traía ahí y siempre nos ponía a jugar, y yo creo que ahí fue creciendo el amor por el fútbol, ¿sabes? Yo jugaba en el... pues que ahí en Durango se hizo una liga de Tigres, Monterrey, Santos y Durango. Fueron juntando a los mejores jugadores de Durango, y ahí fue cuando me invitaron, y en un partido que jugamos contra Santos, me acuerdo bien que jugamos contra ellos, y terminando el partido, el profe Cacho, no sé si, bueno, el profe Cacho, el profe Cruz más bien, ya él me dijo, bueno, habló con mis papás y les comentó que sí, pues le gustaría que yo perteneciera acá, o sea, que viniera a hacer visorías y todo eso, y fue como, pues llegué aquí, ¿sabes? O sea, al Sub-13 llegué. O sea, yo lo jugaba porque me gustaba, ¿sabes? O sea, pero ya cuando en realidad yo me decí, fue cuando me invitaron para acá, y fue cuando yo decí, o sea, que me pasiona el fútbol, y que yo quería vivir de esto, ¿sabes? Yo todavía no agarraba como tipo la onda, ¿sabes? O sea, de que, pues iba a venir para acá, y que a lo mejor iba a ir a un Sub-13, y, ¿sabes? O sea, ya una liga, se podría decir, más profesional, porque, pues yo en realidad, o sea, jugaba en el barrio, ¿sabes? O sea, más bien. Y, o sea, yo no dimensionaba lo que era esto, o sea, Santos, ¿sabes? O sea, ya hasta cuando llegué, pues, o sea, que impresionaba al ver todo eso. Las primeras veces, así, fue difícil, o sea, alejarte de tu familia, de tus amigos, de tu escuela, o sea, pues, es algo muy complicado, pero, pues, en realidad es lo que quería, ¿sabes? Estaba dispuesto a sacrificar todo eso para poder lograr mis sueños, ¿sabes? Omar Campos, llegamos juntos, y, tío, o sea, pues, desde niño, o sea, crecimos aquí juntos, y, ahora que estamos los dos acá, o sea, pues, tío, es algo tan inexplicable, hacer una amistad tan cercana y estar los dos juntos acá, o sea, pues, es algo que no sé cómo explicárselo, o sea, de verdad, o sea, los dos sabíamos que teníamos potencial para llegar acá, y siempre platicábamos de este momento, de, pues, no sé, o sea, la felicidad, o sea, es enorme, ¿sabes? O sea, no sé qué decirlo. Para mí la selección creo que es muy importante para todos los jugadores, y mi primer convocatoria creo que fue cuando estaba en la quince, y tampoco, o sea, no me la podía creer, o sea, lo primero que fue llamarle a mis papás, y un logro que se me dio a temprana edad, o sea, pues, fue algo que me motivó para seguir aquí, o sea, sin Santos, y no cualquiera se le da esa gran oportunidad, y, pues, igual, o sea, yo en cada partido se da lo máximo de mí, y Santos es, yo creo que, pues, te podría decir que es la mejor, o sea, la mejor institución que hay, porque igual, desde chiquitos, o sea, son muy atentos, ¿sabes? Lo que, lo que te hacen ser como personas, ¿sabes? Es lo que más importa. Yo entrené, te gustaba, tres días, y el cuarto era una rama, simplemente me dijeron, nuevamente, todo que salía al partido así, con ese corte. Pues, en la 20, el proceso, o sea, fue algo difícil, ¿sabes? Porque, o sea, yo en la 17, o sea, brinqué a primera, y, o sea, tuve algunos problemas, y eso, o sea, fue complicado para mí volver a bajar a la 20, y fue cuando se me vinieron muchas lesiones, o sea, te digo, por un momento, o sea, yo pensé en dejar el fútbol, mi mente me traicionó, y creo que fue muy difícil para mí. Tú sabes que la familia siempre te apoya, igual, me decían, o sea, la decisión que, que vayas a tomar, siempre te vamos a apoyar. Es algo de, es algo que, que yo venía buscando, ¿sabes? Ahora, o sea, yo sé que, en ese tiempo ahora estoy teniendo minutos, ¿sabes? Pero, o sea, lo que yo quiero es, seguir jugando y, pues, irme a Europa, o sea, que confíen en mí, que, que voy a ayudar al, al equipo para, para lograr los objetivos que tenemos todos. Pues, a corto plazo, seguir siendo un jugador constante aquí, que tenga minutos, a largo plazo, yo creo que ir a selección. Yo quiero que a mí me reconozcan por, o sea, Jair González, que lo reconozcan, pues, por ser un jugador, que, que logró, no sé, jugar Champions, jugar Mundial, eso, o sea, creo que me reconozcan por eso. A Miguel Becerra, ¿no? ¿Por qué? Pues, un partido muy, muy cumplidor, cuando no estaba Osvaldo. Ya, lorito, que me piensas, lorito. A la muralla, ¿Felipo Baloi, no? Sí, claro. Muy bien, muy bien. Este es el, el Guti. El ídolo de la chica. Este es el, legendario Belindo. ¿Sí, no? Excelente. ¡Gracias!